Pertín Osborne y Gabriela Guillén se han convertido en los grandes protagonistas de la actualidad con su futura paternidad. Mientras el cantante se refugia en su finca tras las críticas recibidas por asegurar que el embarazo de su hasta ahora pareja había sido un accidente, la fisioterapeuta continúa centrada en su trabajo. Una historia de dos en la que hay protagonistas secundarias, como la exmujer del artista Fabiola Martínez. A pesar de la intención de la venezolana de mantenerse al margen de la paternidad de su exmarido, la modelo ha afirmado que está cansada y que no es su vida, aunque ha dejado claro que le parece bien que Gabriela Guillén haya roto su silencio. Así, a pesar de que ha hablado en los últimos días con Bertín, prefiere no mojarse en cómo le habrá sentado el debut a lo grande de la madre de su futuro hijo en televisión, aunque afirma que son grandes cambios. Bueno, estará preocupado, estará intentando encajar un poco toda la sorpresa, pues como todos son cambios. Insistiendo en que no ha hablado con las hijas del cantante y no sabe cómo se habrán tomado la noticia, Fabiola se planta y ha afirmado que no va a opinar más de la vida de su exmarido para desvincularse definitivamente de una paternidad que nada tiene que ver con ella.